Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, para esta tarde tenemos un programa de leujo. Tenemos un gran invitado. Tenemos a don Jesús Zúñiga Vargas. Interesantísima va a ser esta conversación con don Jesús. Don Jesús, le agradecemos mucho que esté aquí en este programa Tras las Huellas de la Historia en Canal 14. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Se encuentra pura vida. Pura vida. Pura carnita de pavo. Pura carnita de pavo. Qué bueno. Qué interesante. Don Jesús, bueno, nos cuenta su nieto, ¿verdad? Es casar con la nieta mía. Ah, sí, casar con la nieta mía. Claro, claro que sí. Bueno, que usted ahorita nos va a comentar dónde nació, dónde creció y en fin, todas esas cosas. Pero para que los televidentes se vayan enterando, este señor tiene este libro. Son tres libros en uno. Así es, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que empezó a escribir a los 91 años, para que se tomen una idea del invitado que tenemos esta tarde. Mi camino, mi virtud, se llama este libro escrito por don Jesús Zúñiga Vargas, que actualmente tiene 99 años. Casi 100 años ya. Ya han entrado 100, que los terminan, no sé. Qué interesante, don Jesús. No, gusto, gusto de saludarlos, sinceramente. Igual, gracias. ¿Dónde nació don Jesús? En San Lorenzo de Terrasú. Ah, es de la zona de Los Santos. Ajá. Qué bueno. Ajá. Hace 99 años. Ajá. Sí. 9 de junio de 1918 nacieron en San Lorenzo de Terrasú. En San Lorenzo de Terrasú. Ah. Don Jesús, ¿a los cuántos años se vino para el Valle del General? Me dijeron que llegué en el... ¿Qué fue? En el 30. Bueno, yo iba a ser ya casi 38. Ajá. ¿Cuántos años tenía? Tenía 21 años. 21 años. Ajá. Estaba muy joven. Sí, sí, sí. Ya había casado. Veníamos, ya traíamos un hijo. Ah, sí. Ah, sí. Ya se había casado. Ajá. Sí, oiga, aquí el 31. Me parece que ya final del 37. Ajá. Con el 37 fue ya final. Sí, sí, señor. Ajá. ¿Por qué se vino para acá? Ya, buscando más al ambiente, mejor esa vez. Ajá. Buscando siempre. Qué bueno. Ajá. Tuve la dicha de aprender a trabajar en toda la agricultura. Todo lo aprendí. Y después allá, a mucho tiempo, aprendí ya la tazenía. Sí, a canastos. Ah, sí. Yugos, bateas. Y después, ya le digo, lo que era hortalidad, el que un turtado sabía sembrar hortalizas y de todo, sembrar caña, café, fui tapichero, fui amansador de bestas, amansador de bueyes. Sí, una vida trabajadora, mejor dicho. Trabajadora. Ajá. Eso es importante. Ajá. Eso, eso lo mantiene así, ¿verdad? Seguramente. Seguramente, sí. Qué bueno, ¿eh? Se vino con sus padres para acá. No, no, vine de mi vida, de mis suegros. ¿Ande sus suegros? Sí, porque yo recuerdo, ya me dipendía, le damos el papá, el papá. Porque viene de una historia, es una historia muy buena, ¿verdad? Claro, cuento. Era, era, éramos, habíamos, nos casábamos cuatro en el mismo año. Ajá. Se casó una, una hermana mía y un hermano. Después se casó mi tata, ya por, que era acá vivo de muy nueva. Sí. A los 19, yo tenía ya 19 años cuando, cuando, cuando él se casó. Ajá. Ese año que nos casamos. Y después me casé yo, ya en diciembre, ellos comenzaron entre junio en adelante hasta mi tata en agosto y yo en diciembre. Ah, ¿sí? Ajá. Cuatro nos casamos al mismo año. Ajá. Es una historia, ¿verdad? Sí, sí, está bonito. Ajá. Cuatro en el mismo año. Sí, en el mercado, cuatro en el mismo año. Sí. Sí. Seguir. Sí, nos vio mejor dicho, en mitad, nos vio el descreto, nos los puso madrastra, como dicen. Ajá. Ajá. No había plata, en este tiempo no había plata. No había plata. Que tenía un cinco en la bolsa, tenía un plata. Ah, ¿sí? Cinco, siete en una bolsa era plata, ¿verdad? Perderos. Sí. Es como ahora, ¿verdad? Que la plata no vale, ¿verdad? Ahora dicen, ah, qué caro está esto, ¿no? Es que la plata no vale. En ese tiempo no compraba como un cinco, compraba un viejecoso. Sí. Sí, fui también, después comencé también de aquí, fui a Perreiro por el Cerro de la Muerte, al Char, con Chanchos y ganaba, porque aquí ganaba unos seis pesos a la semana. Ajá. Y ya, hace el que pagaba unos veinticinco, ya era un platal, ya era un platal, ya tenía para comprar ropa. Claro, claro. Me alcanzaba, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, más bien deseaban que vieran a las rías para ir. Ajá, sí, sí. Pero era triste, porque en ese tiempo el cerro era muy frío. Era completamente, no se podía así. Si una de las que está muy duro el ganado, estaba haciendo eso, y se le decía, y se llamó algo a hacer. Sí. Era que era como el el cerro. De veras. A eso iba, eso iba a consultarle a don Jesús, que nos cuente algo de ese paso, cuando usted se vino para el Valle del General, ¿cómo era ese cerro antes? Sí, a veces ese cerro era terrible, como era de frío, ¿verdad? Ajá. Y, nada más que haya, ya hablo de lo que hay un sábado, era una de una patapace. Ajá. Vivo uno con la real de Chancho o ganado, era una de una patapace, ¿verdad? Estaba bueno con la dona, y, y, y se, a veces, que no les ponía donde había una marrita para que nada, y se traía como cuando yo era, que lo estaba yoviendo mucho, cuando los dedos así, calambrados de frío, de verdad, ¿verdad? De veras. Para que yo era frío. Sí. Sí, después, después de eso, ya después se fue, que todavía hubo un bus, que ya yo había bus, que salía en el bus, y uno bien abrigado, porque no se aguantaba el frío, en el bus. Sí. Muy bien cerradito, ¿verdad? Y siempre entraba el frío. ¿Y cómo era el camino? No, yo, primero era un camino de bestia, nada más, cuando yo salía con la real de ganado y chanchas, era el camino de nada más estrellito, porque había un trillo, mejor dicho, pasar bestias, y los animales así ganaban y chanchas, que era la, la, la forma de, 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 que pasaban allí. Sí. Y sí, bueno, aquí gastábamos la semana para ir, cuando íbamos con las reas, y cuatro días íbamos aquí a, y nosotros entregamos animales en copa y de gota, y otro día se venía en copa, ojo y agua, que llamaban, a los chisperes, ahora, ¿verdad? Allí, y otro día se venía y llegaban aquí. Casi tres días. No, en un día se venía de chisperes hasta aquí. Un día. Ajá, llegaban saliendo a las 5 de la mañana y tal vez a las 5 de la tarde estaba aquí o después. ¿De veras? Ah. Muchas horas. Sí, muchas horas de caminar. Sí. Y tal vez llegaba a copa y iba con los animales de ojo y agua, copa y nos entregaba, y se venía y llegaban a las 10 de la noche al ojo y agua. ¿De veras? Se cuesta un ratico y después se levantaba a las 5 de la mañana y ya veía otra vez. Otra vez. Para que en la semana se la gira, ¿verdad? Sí. Entonces, ganando 25 pesos se era un platano. Y era mucha plata. Y vi ahora que con 25 pesos, ¿verdad? Y sí, ¿y qué hacía usted con tanta plata? Ya, y esa plata se ocupaba para comprarle ropa a la familia, los chiquitos, a la señora, ¿verdad? Esa es la que me ocupaba, ¿verdad? Porque aquí lo que ganaba era 6 pesos a la semana. 6 pesos. Y aquí era muy bonito, yo no cambio el tiempo de antes al de ahora, ¿verdad? De veros. Porque antes, hermano, uno sembraba todo, la comida que uno de sobre en mi casa. La manteca, había un chancho. Ahí uno va a hacer que se llamaba la manteca, pero se volaba otro chancho, ¿verdad? Ajá. Y se vean que las gallinas están a montones. Ahí nada más, pues, como una gallina, nada más dejarla del pescocito. Sí, nada más. Qué bueno. Y así todo, era muy bonito, ¿verdad? En cambio, ahora vea cómo cuesta, ¿verdad? Sí. Y yo iba a decir, ay, qué caro que sea. No es que está caro, es que la plata no vale. No vale. No sembra nada. Antes no sembraba todo lo que se comía. Sí, antes se sembraba mucho. Era algo todo, todo el mundo sembrado lo que se comía. El tiempo de regar frijoles y una regar frijoles. O sea, cuando el tiempo de sembrar maíz, una cosa, ¿verdad? Y entonces la vida era más diferente ahora, ¿verdad? Y muy bonito, porque los trancadores de las puertas eran un palito así, con un clavo. Sí. Que no había, nadie le robaba a nadie, ¿verdad? Más bien que le cuidaba todo, ¿verdad? Mucha seguridad. Todo, todo era así, sí, sí. Era una cosa muy, muy linda, ¿verdad? Pero si veo que yo no cambio el tiempo ya antes de ahora. Que ahora la planta se da montones. Claro. Pero ni tampoco rinde. Sí, sí, es cierto, sí. Sí, sí, sí. Pero si no rinde nada, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué recuerda del San Isidro de la Hierra? ¿Cómo era esto antes? ¿Qué me acuerdo del San Isidro? ¿Cómo era? San Isidro. Y San Isidro aquí era, era, todo esto era... Bueno, aquí el centro era, lo que había dado, como unas... No conté las casas, pero eran para que las casas que habían. Más eran ranchillos, eran ranchos. Estaba aquí la Municipalidad, esa sí estaba allí, donde está también. Ahora, como cuando yo llegué, ahí está donde está la Municipalidad ahora. Estaba una casa donde estaba el Banco Nacional. Estaba Natalio Fallez, una casita de Natalio Fallez. Y para arriba había ahí, por esa calle, la calle del Comercio, que eran bestias amarradas a un lado de otro de la calle. Porque era la calle, estaba cerrada con alambre la calle, vean así. Sí. Y entonces ahí amarrían las bestias. En ese tiempo no había carros, nada. Ahí no había carros, nada. Aquí no apareció ningún carro. Cuando yo llegué aquí no había carros, nada. Ajá. Estaba muy después, fue que hubo carros, verdad. Sí. Pero antes era... Los carros eran... Aquí había un señor, verdad, que jalaban arena y piedra y todo eso. Ajá. Y entonces ahí era el táxi que había. Esos bueyes se iban con las cargas. A ver, no me compaban. ¿Qué comencé? Entonces lo llevaban en... Ese era el táxi que había. El táxi que había, sí. La carreta con bueyes. Ajá. Don Jesús, ¿dónde estaba... ¿Dónde está actualmente la catedral? ¿Qué había ahí? Había esa iglesita pequeñita. La iglesia pequeña. Asistía mucho. La gente era muy devota. Ah, sí, sí. Sí, sí. La gente antes era muy devota. Sí. Mire aquí, bueno, una compasión. De allí va a entrar al colegio, arriba, al último paso del río de Cobradas, arriba, por eso, había 12 casas. Ajá. Creo que había nada más. Porque yo sí vivía. Una no era la casa, otra eran ranchos. Pues no eran todas, no eran casas. Las casas eran las del techo que había era de teja, ¿verdad? Cuando ellos hacían tejas aquí, entonces, había unas casas de teja, ¿verdad? Le decían casa y los demás le decían ranchos. Que eran de paja. No eran de paja. Sí. Yo que vivía ahora, como está eso, ¿verdad? De ellos los colegios a quebradas arriba, pues está eso de casa. Sí, mucho. Es una diferencia muy grande ahí, de verdad. Es como aquí, todo eso aquí, no había ni médicos tampoco. Habían dos farmacias. Estaba la Santa Marta y el de arriba. Sí, sí, señor. Y la otra, frente al parque, hacia abajo. La esquina del parque, abajo. Estaba la otra farmacia. Era la que había nada más. La farmacia San Martín, ¿no? No, esa fue muy después. Sí, fue después. Sí, esa fue muy después. Pues había nada más dos. Sí. Y en ese tiempo habían dos nada más. Es que ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba el dueño de la farmacia. De arriba sí, el de arriba era el de Mar. De Mar Chavarría. Ah, sí. El mercado donde está el complejo cultural, eso era el mercado municipal antes. Hacía ahí. Bueno, eso no había estado ahí al mercado. Antes era que eran consejos, era donde decían consejos. Por acá abajo. Por acá abajo. Por allí, por el parque de la madre. Por allí estaba en el consejo, ¿verdad? Allí en esa calle. Sí, era una cosa, ¿verdad? Es que voy a hacer las cosas, ¿verdad? Es que voy a hacer las cosas, ¿verdad? Como eran antes. Sí, sí, claro. Algo muy diferente, ¿verdad? Diferente. Pues no conocía toda la gente. Sí, sí. Y ahí eran dos nada más. Sí, sí. Lo de familia, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese tiempo, ya va a un señor, por cierto, que tenía 500 pesos, ¿verdad? A mí me contaba que tenía 500 pesos. Y ahí, ese móvil, ¿qué hombre más millonario? Con 500. Con 500 pesos. Y ahora 500 pesos que son. ¿Verdad? Es que 500 pesos en ese tiempo, era como cuando yo era una que general era como un ahorrado millonario. Son los dos millonarios. Ajá. Ajá. Sí, porque antes el ganador de los jornales era un colón, para un colón a mediodía, era lo que se ganaba nada más. Ajá. Don Jesús, ¿cuántos hijos tiene usted? Ocho. ¿Tiene ocho hijos? Seis vivos y dos muertos. ¿Ah, sí? Uno murió, iba a estar 33 años, el mayor, por cierto. Era maestro. Iba a estar ya los 33 años. Ajá. Y una chiquita murió de ocho meses. Ajá. Y los otros están vivos, los otros seis están vivos. Ajá. Ajá. Yo no trabajaba nada. Yo he trabajado durante un año. Yo he trabajado durante un año. Yo era en el trabajo y no me hay que hacer el tiempo, porque andar en una parte... Sí. Ajá, sí. Donde me invitan. No, no, no porque no me canta. Qué interesante. Muy religioso usted. Ah, sí, eso sí es. Sí, religioso. Todas las, todas las... Todas las veras. Todas las veras. Yo he tenido la dicha, ¿verdad? Desde que tenía... Siempre como de 22 años, que hice el escapulario. Esta escapulario anda aquí desde que tenía 22 años. ¿De veras? eso no porque lo cambia muchas veces pero usaba el escapulado ah si, interesante después ahora después no hace poco tiempo me puse el rosario más que la gente se burle de mi dije yo era más que la gente se burle me voy a pagar a hacer un rosario esto es el horro que porque la gente se vuelve me lo voy a andar hacia afuera porque es algo muy grande si claro como dice el rosario como a los 15 días estaba un obispo hablando y dice que el rosario es algo muy grande verdad es más que hay tanta maldad le echan un mal de tierra, le van a echar un mal de oficio peguen el rosario y no le entra no le entra a uno esto es algo muy grande si porque la Virgen tiene un poder muy grande verdad como digo no es porque yo soy religioso es que tiene un poder muy grande es como la palabra de Dios así es esto manda por la Virgen rezar el santo rosario también si me acuerdo cuando mandó cuando la aparición de la Virgen Fátima mandó que se rezara la Virgen en la aparición de la Virgen mandó que se rezara el rosario para la conversión de Rusia cuando en Rusia no se ponían a celebrar misa ni nada la verdad hacían algo escondidas viene que el momento que esto después se va a pegar la cortina que yo primero es que rezaron el rosario y ahora la Virgen está pidiendo que se reze el rosario por lo que está pasando en el mundo porque en el mundo está en el mundo no hay tanta gente que no está viendo lo que está pasando en el mundo el Papa sí está viendo lo que está pasando en el mundo porque existe está tremenda la situación en el mundo mucha mucha violencia todo de todo de todo estás controlado en el mundo toda la naturaleza estás controlado a veces el tiempo la lluvia todos los palos cuando quieren antes no antes había una cosa fija uno cuando era el tiempo de sembrar maíz en el verano se aburaba uno y se aburaba a fuego era un fosforito y venga se empezó a sembrar maíz fue arroz se aburaba más arroz también frijoles y no había que abonar tampoco era una cosa que se inflamó la tierra ahora no van allá las cosas pero ese es lo químico ya no sirve nada de agricultura si no es una buena puede ser claro en caso de tierra la buena es buena tierra y no sirve para nada en cambio antes sí antes sí y los tiempos porque los tiempos ayudaban uno sabía cuando el tiempo para sembrar los ferrones en Benicio sembraron en mayo porque para acogirlos en este mes de agosto en las canico porque las canico eran hasta 15 días de puro verano a veces no hay donde quitar frijoles sino que los arrancamos los tapados y después los aporreados porque ya uno sabía lo mismo en marzo ya sembramos el arroz el maíz todo eso y comenzaba no era parejo el invierno pero comenzaba a llover un aguacelito cada nada cambio un aguacel yo fui agregando que cuando empezaba la lluvia hace mayo ya estaban los mechitos ya grandes y eran unas cosechas buenísimas pero sin nada sin aceite nada más que sembrar con trabajos de hierba los vecinos hicieron y entonces vemos la diferencia que hay ahora todo está controlado la naturaleza está muy descontrolada y por eso ya que estamos hablando yo pido al mundo entero también que ojalá se reza el rosario todo el mundo que me están huyendo que me están huyendo que me van oír entonces verás que el rosario es algo muy grande que la Virgen no ha mandado a rezar que el Papa manda que se reza el rosario por lo que está pasando en el mundo pero a veces a mí me ha pasado hoy día a veces me olvida decir a lo que está pasando en el mundo a veces yo rezo 30 partes del rosario porque el rosario en los completos son 20 misterios yo rezo 30 partes del rosario yo me levanto a la una de la mañana a las dos de la mañana temprano madruga si a veces a las 11 de la noche ya no duermo más de veras no es que me acuerde también me cuesta temprano ya he acostado pero no duerme tampoco se cuesta temprano usted don Jesús si a las 8 ya apago el tele tal vez si hay cosas bonitas lo dejo más verdad porque yo tengo el sol ese canal católico mundial casi que pongo nada más así porque ahí hay muchas hay muchas muchas cosas bonitas verdad porque a mi hora antes me gustaba trabajar ahora me gusta hacer cosas religios que bueno el rosario todos los días 30 veces 30 veces los 20 misterios 30 veces cada misterio no todo que por todo el rosario son 20 misterios antes eran 15 misterios ahora son 30 y ahora son 20 las paredes de papas segunda que va el rosario después los misterios luminosos usted don Jesús que ha estado muy inmerso muy metido en la en la iglesia a quien recuerda recuerda todos los obispos que han pasado por san isidro ya los obispos sí estaba el circo el primero conoció al fin yo lo recibí cuando llegó a ver y ahí en el plato por cierto fue la fe que nos cuenta que nos cuenta ese obispo es muy bueno muy maravilloso después vino trejos también otro obispo bueno era muy politiquero nada más se calentaba pero no se le hace caso se encendía nacho señor trejos pero se volvieron eso que los otros hablan de política ¿verdad? entonces lo volvieron a hablar pero antes y comenzaba entonces se enojaba se enojaba a una misa 9 y 30 a la mañana se enojaba si si era así pero todos todos después el mismo el padre Cotto lo conoció también después de que el padre de un padre de Bernardito llegó para el padre Cotto padre y también logró estar aquí andando a caballos pasando los ríos a caballo y el padre Cotto yo iba a ir porque vallito a ver enfermo cuando no había camino y los chanchos me dijeron que eran levantados los chanchos donde estaban durmiendo porque tenían que quedarse por allá y los chanchos me dijeron bajo la cama y levantar las camas eran de chonta y ese tiempo no eran camas como ahora eran de chonta y a veces uno de las partidas y ponían unas chontas y una estera encima ¿el tiempo ven que había que trabajar mucho? antes se trabajaba antes se trabajaba mucho era algo muy muy importante muy bonito porque no trabajaba sí como yo yo fui muy antes era pura fuerza por un cuchillo paliache ¿verdad? por eso aquí traigo la historia aquí viene toda la historia cuando yo tenía de cinco años sí cuéntanos algo a esa historia es que aquí viene la historia pero es que cuesta tanto son seis páginas sí y luego dije voy a ver eso porque las vean eso mire no estoy voy a contar una historia yo estaba no sé por qué me dio un día y después fue como miércoles después escribí este papel y cuando el domingo me llegan a la casa que fuera de Hortensia para que les contara algo del cerro de comer al cerro todas esas cosas beberos y ya sabía pues ya sabía pues no sé ni cómo me empecé escribir eso ¿verdad? y comencé a grabar de cuando comencé a trabajar yo y cuando tenía desde que tenía dos años y yo era un agricultor pero ya sabía todo ya de agricultura con mitad todavía yo trabajaba y entonces trabajaba sabía de todo ya y cuando llegó la compañía ¿qué? para celebrar banano pues yo yo estuve volando hecha porque seguía siendo hueco para celebrar banano también entonces eso lo aprendí a hacer allí también porque era bechero también ¿hasta qué grado estudió usted hasta qué grado y estuvo en la escuela ¿sí? no, nada más primero solo primero 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 no me acuerdo que había escuelas sí no me acuerdo que había escuelas nada más que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar mi tata no tenía estudios tampoco y nadie se preocupaba aprendió aprendió a leer y a escribir y ahora que leer y escribir aprendí y le voy a contar la historia sí señor yo escribí que vieran mis hijos mis nietos con la necesidad que han pasado mis hijos ¿verdad? lo que había trabajado yo trabajé trabajaba como un loco sí pero para mantener los hijos porque cuando ellos estaban en el colegio pasaron necesidades ¿verdad? terribles y entonces para que vieran mis nietos mis nietos y totalmente para que vieran a las pobreza que han pasado y como estaban viendo ellos ¿verdad? y entonces me voy aquí a San Francisco una oración por cierto una señora hablan lenguas y también interpretaba bueno ya se me hizo la oración y le di un mensaje en lenguas que siguiera escribiendo yo trabajaba en una casa en una casa en una oración de sanidad interior yo no sabía escribir nada pero yo me la me merece muy buena yo aprendí el ejército porque a mí no puede ser yo aprendí y me dijo el mensaje que siguiera escribiendo que me ha dado mucho que me ha dado mucho ya en el mensaje que decía que siguiera que los testimonios que me ha dado mucho testimonio y que me iba a dictar pues hasta la fecha yo he ido escribiendo y tengo ahí que decir ya está ese libro ¿verdad? tengo que hacer otro libro más grande que es el que está escrito que interesante que interesante para ver si usted aquí tenemos el libro de don Jesús pero es interesante usted empezó a escribir a los 91 años de veras cuando es porque yo yo aprendí mucho pero no de dar el campo a trabajar nada más y pan y cuchillo ¿verdad? le iban saliendo palabras se iba inspirando hay cosas que me llegó me llegaba una palabra y me quedaba pensando que la palabra pero lo difícil es lo que sigue y a veces ya escribió una seguida y llegaba y seguía escribiendo a veces se quedaba en blanco otra vez pero voy a seguir le voy a llegar otra vez el pajarito y seguí escribiendo llegué a escribir con una palabra que me llegaba 10 páginas de cuarenta 10 páginas 10 páginas 10 páginas y lo mismo así fui aprendiendo ¿verdad? ya cuando fui a la obra sellada lo mejor dicho que ya entonces comencé a escribir escribía y ahí estoy escribiendo cuando me despido estoy así perdón me voy a terminar alguna cosa y me voy a escribir y se me van a ir yo no digo que esto es escribir sin saber de dónde me llego porque así como que me ilumina algo ¿verdad? algo digo que algo no puedo contar como yo hice ese libro nada más lo que cuente es que el testimonio del mensaje que me dieron en la oración que me iba a dictar ¿verdad? el mensaje que me dio el señor que hablaba en lengua ¿verdad? que me iba a dictar y como les digo hay veces que había pero que la palabra le cuesta saber lo que sigue ¿verdad? que lo que sigue ¿verdad? que es lo que sigue ¿verdad? que seguro yo le ilumino pero no sé quién ¿verdad? yo no es que alguien le ilumina bueno yo digo que yo no puedo asegurar porque no puedo decir a Dios que me hizo esto no porque no uno sabe sería hablar tonteras uno dice Dios me hizo esto Dios yo lo que digo es que no sé nada más que el señor me dijo que me iba a en el mensaje cuando el padre que guiaba la renovación en 1967 entonces a mí me pegó el padre Julio con la recién de la anterior ¿verdad? y a una prima que se llamaba y le prensa ya murió hace tiempo hace poco en el currío pero ella fue un día nada más y no volvió entonces yo estuve un tiempo solo solo borrando por la anterior pero la anterior es muy delicada no es fácil cualquier porque es como decirle un sacerdote que para poder borrar es para hacer la anterior que es esto con tal de toda su vida a ver para encontrar el problema a ver dónde está el problema ¿verdad? ahora por aquello y si no no pueden orar porque entonces si no se puede y entonces es como un sacerdote allí una relación de la anterior le dicen tantas cosas que pero tiene la dicha ¿verdad? yo le decía al padre Julio puede ser el padre Julio que quedaba en la renovación ¿cómo era posible que se viviera todo? entonces me contaba Dios vive y no sé si seguía acordando de las confesiones toda la gente se moriría un ligerístico así porque son cosas muy delicadas y entonces me pasaron mucho tiempo y cuando llegó una señora llegó una señora porque ya me llegó ya estaba contenta con la señora y yo le daba las relaciones este tiempo durando por muchos yo solo verdad y cuando eran dos años tenía cinco compañeros ya y ha llegado tanta gente que era día por semana verdad por eso era el dos miércoles y comenzaba una de las dos de la tarde de la noche pues como era cada boda por aparte no era una relación así que un grupo sino que era uno para parte cada boda y entonces hicimos tres grupos ya no salíamos más temprano que éramos cinco ya a qué horas cuáles eran sus horas para escribir o en cualquier momento le llegaba lo alumbraban no bueno si no tenía no tenía a veces temprano el día otra vez en la tarde otra vez en la noche comenzaba ese libro ese libro gasté para escribir ese libro no no la primera parte duró dos años y medio dos dos años y medio trabajando tres cuatro horas por día a veras pero a veces como digo a veces a veces la vez dos o tres horas temprano y todavía la noche las dos más por cierto mi nieto me compró una lámpara para que escribiera en la noche ajá vamos a ver Luisito a ver si me traes usted los anteojos por ahí para ver esta esta dedicatoria porque ya hay ya don Jesús hay que ponerse la doble ¿verdad? ajá dice la la dedicatoria dice mi gratitud es tuya señor Jesús gracias por inspirarme a escribir nobles notas en este libro las cuales fluyen desde lo profundo de mi corazón y alma a toda mi familia con mucho cariño aquí dejo una huella impresa para que no se olviden de la palabra de Dios él es el camino los encomienda y bendice siempre un abuelito que los quiere de corazón Jesús Zúñiga Vargas así es bonita dedicatoria ¿verdad? muy bonita la dedicatoria este libro este para ver si mi estimado don John este tal vez tiene algún teléfono donde usted donde se pueda el 8530 5072 8530 5072 5072 si directamente en Amazon con el comprar directo si se puede comprar directo con su persona con mi persona y también en Amazon ok perfecto al final damos a conocer nuevamente el número telefónico este interesantísimo a los 91 años este señor que tenemos aquí en televisora del sur canal 14 en el programa tras las huellas de la historia empezó a plasmar las letras en un interesante un interesante libro titulado mi camino mi virtud de don Jesús Zúñiga Vargas que interesante ama a sus nietos a sus bisnietos a su familia sobre todo ama a Dios primero Dios primero Dios si porque a veces a veces yo a menos les voy a contar esto es un error verdad la chiquita tenía 8 meses yo había 15 días que no comía ni dormía nada llorando pero Dios me iluminó que quería llevar yo a la chiquita lo que él estaba dando y dice si te lleva todos se los llevas cuando tú quieras son tuyos de veras como a los 8 años murió el hijo mayor y ya murió así de pronto un cardíaco de veras y no sentí la muerte dije si se te ha regalado señor porque a veces yo puedo contra Dios verdad la voluntad de Dios es una y nosotros somos otros somos humanos si señor cometemos muchos errores yo cometí ese error yo no comía la chiquita que se ha muerto una persona se muere porque ya descansó y siento bien que hay que vivir bien según hay que vivir uno en esta vida va a gozar según hay que vivir pues no es otra cosa muy importante hay tres palabras que yo no se me olvida de las hace 40 años mundo demonio y carne entonces el diablo no hay que culparlo en nada y sabe por qué que usted lo culpa si usted no tiene ese alimento a veces es el mundo que el mundo está metido como metido pegado y le recargo al diablo y no ojo de la carne porque no estamos nosotros estamos las cosas que el mundo nos ofrece la carne está deseosa de todo que diga que no está deseosa todos lo deseamos porque muchos y que va y culpan el diablo que el diablo es el diablo el diablo anda por allá lejos y estamos disculpando no yo lo aprendí hace 40 años 40 años el diablo el diablo anda suelto pero si nosotros no lo tomamos en cuenta no lo tomamos tampoco verdad eso sí pero si nosotros estamos buscando nosotros debemos de agarrar los de jesús y maría ¿cuántos mire salen de la iglesia católica? hay solamente una iglesia eso es muy importante hay solamente una iglesia ¿y quién la fundó? Jesucristo fundó esa iglesia y la fundó sobre Pedro no fue sobre una piedra Pedro se llamaba Simón entonces el señor le cambió el nombre y le dijo Pedro porque Pedro significaba piedra y entonces como significaba piedra sobre esta piedra ficaré mi iglesia ahora hay más de dos mil son grupos que salen de la iglesia no son iglesias son grupos y muchos creen que son iglesias no, no son iglesias esa es otra cosa muy importante saberlo porque ¿cuántos que no saben creen que hay una iglesia y la otra iglesia? no, no solamente hay una y toda católica porque la palabra católica es universal sí todo lo que es humano es católico sí no hay quinto y esa gente se van y tienen también son engañadores que están engañando gente hay un pastor que habla muy buen lindo americana católica mundial que era un pastor dice que él se dejó engañar por satanás y él engañó gente y se engañó la gran dicha que volvió a vivir la verdad la verdad me sobran todos esos pastores que hay tantos que ya eran ese pastor hablando era tan lindo lo más lindo soy un pastor una persona que se arrepiente que seamos malos todos somos malos pero si nos arrepentimos todos podemos ser buenos entonces el rol de ser mal uno pues a veces somos humanos y caemos cada cabeza es un mundo entonces no hay que tampoco yo hablo con tantas todas esas personas yo hablo con ellos que salen contentos conmigo ellos van a una cita y yo donde veo otra y ellos vamos eso no lo hemos visto porque está muy claro en Mateo 16 18 está la iglesia donde nuestro señor Jesucristo de la iglesia sobre esta piedra edificar el hijo pero señaló está la la cuestión de la penitencia la reconciliación está en Juan 20 el 20 del 19 al 23 Juan 20 capítulo 20 19 al 23 sobre esta como el padre lo primero que habló para mejor hacerlo lo primero que habló Jesucristo lo recesitó cuando entró al cenar cuando estaban los apóstoles como mi padre me envió así los envío yo a quien no los pecados eran que lo retenga serán y eso es muy importante ya que me están tomando porque yo decía que todo el mundo fuera que entendiera que la iglesia verdad claro yo estoy yo estoy como 40 años en formación 40 años de formación nunca había aprendido nada de la casa me puso mucha atención esta obra va a ser mucho una forma de una forma de una forma de una forma de una forma que había que hacer y entonces ahí se le ha ido a la iglesia primero que nada fue la que hicieron sabrían que la iglesia después la creada ocurre biblia y la eucaristia eso es muy importante es aquel tres papelitos oro no hace mucho de eso pero antes no había aprendido nada casi de forma pero amigos y es una exigencia que hay que hacer porque se manda por el cliente sí sí claro claro hay que hacer porque la obediencia y lo es pejor sí bien estamos conversando con don Jesús Zúñiga Vargas aquí en Tras las Huellas de la Historia vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos vea todos los domingos a las 9 de la noche los grandes clásicos aquí en Canal 14 estoy así así nací así me moriré conéctese con el Sur Canal 14 con lo mejor de la acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter no se pierda lo mejor de la Zona Sur Entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr contaremos en este programa tras las huellas de la historia aquí en Televisora del Sur Canal 14 conversando con Don Jesús Zúñiga Don Jesús 99 años ¿cuál es la clave para mantenerse en? bueno la clave para mí la clave es Dios primero yo tengo muchos años de que del 67 del 1967 desde que no era la renovación me metía a oraciones mejor dicho y de ministro de la Comunidad me metía de ministro de la Comunidad también y entonces me dijo que todo eso es lo que me ha ayudado más porque antes era muy enfermo Dios me sanó tuve una sanación ¿verdad? yo fui muy enfermo ¿verdad? yo me había jodido haciendo una fuerza mejor y la colo y la volví en una chuca 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 y lo que me hizo la fuerza para volar y se me mantó tenía 25 años de estar bueno 24 25 era 24 24 años cerca entonces andaba toda la chica vine a mis sanó y me metía en la relación ya en oración y todo eso andaba tengo champales como digo yo subí en la casa cura tuve esa oración desde la anterior trabajé en 18 años un día por semana un rato era una hora nada más pero a veces duran dos o tres horas verdad y después en oraciones por toda la gente así en el campo tuve en ocho grupos de oraciones y solo con mujeres casi con una monja tuve en un grupo de oraciones en ocho grupos estuve orando yo casi todo dije oraciones porque yo trabajaba libre yo trabajaba ya en ese tiempo yo trabajaba en construcción y yo trabajaba por horas a las horas que me ha dado la gana a mi hijo ya todo el mundo sabía que yo estaba en eso y entonces vi la oración por sanación y estoy orando todavía todavía me están invitando por cierto tengo que ir a la palma para tener oración allá porque no tenía la muchacha de la señal esa que yo tenía que llevar para cartaz como que no fuera esa que entonces también estas semanas así fue pero no me piensas si Dios quiere ahí fue que pudieran y así estoy orando ahora estoy andando al lado con grupos en muchos grupos ¿verdad verdad? soy ando suena ha estado usted también grupos grupos de baile no se ha metido en grupos sí, sí, sí yo fui cuando tenía 90 ¿no? recuerdo ya y veo que estaba 90 eso es un grupo de baile porque yo fui bailarín desde que tenía 10 años de la mitad todos los domingos se bailaron en la casa así y eso es trabajar y bailar los domingos a bailar así las fiestas yo me he echado a las 11 de la mañana salga a los 2 de la mañana le rendía solo bailando y ahora hice un curso de baile de aquí de un baile popular lo gané en el curso 15 entonces competí éramos 8 grupos y competí con los 8 los que ganaron competí con los de ellos yo creo que 95 años ahora que ha sido 95 años un curso y tenía como 15 años sí, algo muy importante que me acuerdo de eso no me había acordado pero sí siempre todavía me había sido así grupo alegre mejor que no había alegre sí, grupo de mujeres y solo usted hombre o habían varios habían varios hombres había de todo sí en el grupo había de todo sí había mujeres y hombres qué bueno sí, ahí que ya como te digo competimos sonidos que ganamos en los cursos y competimos ¿y qué le gustaba? ¿qué tipo de música? ¿toda? ya y toda antes era más bonita la música clásica ¿verdad? ajá las orquestas que llegaban con músicas clásicas muy lindas para bailar y todo eso no es como ahora que cualquier cosa le ponen música y dele ajá sí, sí, sí es una mezcla ahí medio clara sí, antes era diferente pero ahora hice ese curso y ya bailé así como ahora ¿verdad? sí ya lo gané sí y tuve la dicha de competir también ajá ya después de tantos años ¿verdad? de 95 años voy a hacer un curso de bailar ¿verdad? sí y ahí estoy llegando y estoy llegando ahí por todo yo sé todo a mí me encuentro los choferes acá por todos lados por todos lados voy a Peligoso voy a La Palma voy a Pavones a Raponta por Banacoco ajá todo eso lo ando ahí porque tengo tantas amistades porque vale más amistades que plata sí te hace un montón de plata y todo marcado en la casa nada le sirve cierto, cierto cambio con amistad están defendidas en la vida todo el mundo lo invita todo el mundo lo saluda no es algo tan grande es algo maravilloso que nos amemos porque eso es el amor ¿verdad? amarlos a todo mundo amar a todo mundo a nadie odiar ¿verdad? sí sí lo veo lo veo lo veo muy bien muy entero ¿verdad? don Jesús digamos un día en la vida don Jesús usted a qué hora se levanta a qué hora desayunan a qué hora se acuesta bueno yo no cuesta temprano pero a ver me quedo allí tal vez me digo si hay buenas cosas religiosas me quedo tarde de la noche si no me apago el tele a las 8 lo más más tarde a las 8 pero ahí tal vez me duermo hasta un cuarto de hora me despierto duermo media hora otra vez me despierto y hay veces de las 11 de la noche no duermo más entonces me levanto y voy a regresar el rosario no estoy perdiendo tiempo antes yo me trabajaba en construcción le había vuelto una casa toda y entonces hay que madrugar porque hay que ir a solear arroz llegar temprano para solear arroz para trabajar en la tarde y apilar en la tarde y otro día en la mañana hay que llegar en la mañana para madrugar y lo mismo en el trapiche se madrugaba porque era muy libre se madrugaba siempre estaba entonces a mí no hace falta el sueño yo no he hecho la avenida ahora de esta hora hace poco que me quedo dormir raticos en el día pero yo casi nunca voy a dormir en el día no dormía una noche ni menos en el día ¿tuvo novio es usted? ¿era novio o no? no, no me buscaba mucho así ¿ah sí? era amante a que me buscaran pues no yo tuve una novia desde muy pequeño por ahí está yo que hay para marcar la historia en el libro está todo eso ajá en el libro tenía cuando fui a la escuela cuando yo fui a segundo conocí a mi esposa ella tenía seis años yo tenía nueve pero se me metió que era aquello en el corazón sería mejor dicho ajá como volví a ver a los doce años ya era una muchacha estaría peor sí, sí, sí y viene a los dieciséis años tenía ya dieciséis años cuando nos casamos yo tenía diecinueve muy joven sí, sí sí y después ahora estoy también con muchas mujeres estoy en un grupo estoy en un grupo de mujeres solo yo de hombres y son 38 mujeres en el hospital en ejercicios y solo ustedes solo yo de hombres y soy tan feliz porque todas me quieren todas me vamos a pasear todos me sirven todas me llevan yo estoy preparando en alguna vez todas me llevan a comer y así por fuera también está rodeado de mujeres es algo muy importante si porque algo muy importante eran bastantes amigos sí, sí, claro porque eso es algo muy grande con esos no tuvo en su juventud no tuvo vicios tomó o fumó tomado tomando o fumar sí fumar pero terrible de veras y que no te va a sacar por la que presenta esa es la que pasa sembra tabaco y se me traje de 1009 pues seamos puros para fumar o si no pues más que fuera de maíz del regal de los tíos el corazón le ponía un palillo y para fumar y para fumar pues tabaco puros y cachimba como decían y luego ya al tiempo dejé de fumar eso y con los cigarros pero un día venido así verdad que no que voy a dejar esa carajada todos los paquets que están están de humo y yo me fumaba un paquete pues trepé como ya que no me hablaran porque cuando estabas costinaba ya y y nadie paquete a la otra a la segunda vez dos paquetes y a la tercera vez tres y entonces un día le dije señor humanamente no puedo dejar este vicio te levanto mal así nada más pues ni me volvió a acordar cuando un día me levanto y decir sin ganas de fumar le digo a la señora pero es que será que no se acaba de fumar yo siempre tomaba café para el primer cigarro y nada y cuando llego yo salio de la casa por cierto y llego y traigo la ayudante fumada que olor más horrible el cigarro desde entonces yo estaba alguien fumando tengo que decir no me traigo el lume no lo aguanto no soporto y hace como 50 años de eso y además no en cuestión de vicio antes si era vicio también jugar de jugar naipe y me lo midió cuando estaba creando en una pulpería pero después no el vicio de guarro no pues así tranquillo nada se quedó en la fiesta todavía me beso sí pero así verdad ahora a veces somos vino blanco porque es bueno para la circulación muy bueno dicen ustedes me han dado me han dado como receta verdad para tomar el vino blanco y tomar un traguito todos los días ojalá a veces no me los tomo todos los días pero me los regalan y ahí tengo todo el tiempo uno con medida copa llena sí no copa llena para las penas para guardar las penas para las penas la copa llena para guardar las penas qué bueno qué bueno y desea usted escribir algún otro libro y es que como le digo ahí está más que me lo pasaba en computadora sí aquí está pero pero como 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 la nieta que está trabajando ya se va me lo pasaba la que me exhibe todo el primero que me pasó todo en la computadora sí yo no sé escribir en cuenta en computadora ¿verdad? computadora ya no entonces aquí tengo cual está en cadena sí ahí ahí está escrito como para otro libro más grande tal vez que ese así y ahí estoy ahí está ahí está desde el primer garrabato que hiciste tengo ahí se ha guardado porque la primera le costó la nieta le costó que entender hay que preguntarle qué decía ¿verdad? porque no entendía con quien vive actualmente usted ¿a dónde vive? ¿con quién vive? yo con un hijo y un anuel en Morazán en Morazán sí y en la noche casi porque yo ando por todos lados yo ando por todos lados ni saben ni ando la gente no sabe ni ando si yo estaba ando con el teléfono listo que si me pasa me siento mal este con botoncito y que estoy que me busque de alarma pues si te lo tiempo le llamo que estoy en tal parte don Jesús ¿cómo ha visto usted? ¿cómo ha visto él? ¿cómo ve el desarrollo de San Isidro? ¿de San Isidro? ¿cómo ha visto todo? de ahí es el lado más que ha visto en Costa Rica es la parte que ha visto que ha crecido tantísimo en dos años que yo vivo yo voy a San Marcos donde yo vivía San Lorenzo que era donde vivíamos nosotros San Marcos Santa María antes era San Padre el León Cortés es casi igual pero San Isidro hay que ver cuando llegamos aquí todo hay que pagar y alige serán por eso de chaldes no hay ni una casa y ve ahora cómo está todo eso ¿verdad? eso la lleva ahí podiendo comprar fincas con 300 para comprar una finca grande 40 hectáreas pero eso no servía para nada sí sí ese tiempo no había no había bono ni había nada ¿verdad? ¿para qué comprar uno allí? entonces no se preocupaba uno como que a mí no me interesó la finca sin nada eso tener mucha compré compré en San Bosco una finca pero también trabajé un poco la vendí cuando no había era baratísimo me fui a pasar un bito tabalito mejor dicho tabalito allá compré otra compré 30 hectáreas en 1500 pesos ¿verdad? con 4 manzanas con 4 hectáreas de chocolate yo hice otras 4 otras 4 y lo vendí ya en 8000 porque se me enferman mucho la señora y un hijo también porque ese hijo estaba en el hospital que estaba muy mal de un cuadro de sangre ¿verdad? y entonces me ayendo mejor y no me pesa porque entonces vienen todos estudiando todos fueron maestros y entonces no me pesa ahora estoy disfrutando yo ellos ahora me estren en la palma me lavando para mí la familia es algo que no sé por qué me quieren desde la nietica más pequeñita hasta la madre vieja ¿verdad? tengo una nieta que me deposita 40 pesos todos los meses y la hija voy a comprar la ropa yo no tengo que comprar nada todo el mundo regane como le digo y todo el mundo a mí todo el mundo me saluda y es una bendición es como una bendición y ahora estamos en el mes de agosto en el mes de la familia interesante ¿verdad? eso es muy interesante sí sí porque no hay como las amistades como le he dicho contacto como le dije contar la amistad es algo muy grande tener una amistad tarde feliz ¿verdad? porque sabe que están donde quiera vas donde quiera lo atienden es algo muy maravilloso don jesús una preguntita ¿le teme a la muerte? ¿le teme a la muerte? a la muerte eterna la muerte física ¿no? la muerte física pasó y dos días pero el río y se fue pero la eterna sí que van a un tormento es así es el miedo a esa le tiene miedo eso hay que parecer que ojalá todo el mundo le tenga miedo esa muerte ¿verdad? sí porque es una cosa que ahora no se habla del infierno hay video yo escribo el infierno un poquito hay bienes que ser los científicos también y todas esas cosas que me han llegado así ¿verdad? sí cosas como inspiradas ¿verdad? claro que sí alguna yo pues alguna que también era aspirada por el espíritu santo como les he dicho uno no puede asegurar porque no sabe sí yo no puedo decir ah el espíritu santo me iluminó porque no puedo decir eso pero hay muchas veces puse que el espíritu santo me ha iluminado pero sí pues ahora parece era cierto que me ha iluminado porque los ponía pero son cosas así ¿verdad? sí don Jesús sinceramente agradecerle que nos haya acompañado esta tarde de aquí en Tras las Huellas de la Historia en Televisora del Sur Canal 14 para nosotros para mí en lo personal ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros esta tarde gracias ¿verdad? gracias Dios lo bendiga y esos 99 años bien vividos y que cumplan muchos más que más que yo no hay más sí claro este libro lo pueden adquirir llamando al 85 30 50 72 85 30 50 72 mi camino mi virtud escrito por este señor Jesús Zúñiga Vargas a quien le agradecemos la presencia esta tarde gracias que Dios lo bendiga que me invitaron a estar aquí agradezco mucho porque hay a veces yo tengo tantas historias como dice hay muchas historias que usted la va a ver claro que sí claro que son cosas muy importantes ¿verdad? cuando yo comencé a trabajar todo eso viene ¿verdad? cuando murió mi mamá yo tenía apenas 5 años quedé 4 unos 5 años ¿verdad? todo eso viene ahí en ese corte ese papel que escribió así como 22 días perfecto muy amable señor muchas gracias a ustedes han sido muy amables gracias por su compañía que Dios bendiga en sus hogares muy buenas noches tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas